Arriba los pasos, arriba los pasos Esa guatacita que nos dice, ese bajo Ese niño y Jonathan Y ese abaterío de mí General Pacoco En el mundo de mi marrón Es un chico Es un chico y chayla chata Muy muy unisa, muy muy unisa Desde lejos he venido Solamente por quererte Cruzando ríos que ya dos Solamente por amarte Desde lejos he venido Solamente por quererte chida Ay, señorita Como, como, si vayas chata Eso tú no reconoces Eso tú no reconoces Al ingrato santiaguero Al ingrato paisajito Una guatacita, otra guatacita Una guatacita, otra guatacita Así con ganas Con el corazón hecho pedazos Al ingrato santiaguero Al ingrato santiaguero Al ingrato santiaguero Eso no reconoces No reconoces No reconoces No reconoces No reconoces Salucha, salucha No reconoces No reconoces Al ingrato santiaguero Al ingrato santiaguero Al ingrato santiaguero No reconoces Al ingrato santiaguero Al ingrato santiaguero Al ingrato santiaguero Al ingrato Mira Al ingrato se Al ingrato santiaguero Al ingrato santiaguero Al ingeroero Salí muy riquí, papás ya le entiendan ya Marcelina perfumada, qué bonito olor tiene Marcelina perfumada, qué bonito olor tiene ¡Eso! Como llegaría a una salida, la bichita linda de Roli Cochabamba, hoy están a tus amigos que tinta y cuca ¡Eso! 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 Marcelina perfumada, qué bonito olor tiene ¡Eso! 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 ¡Eso!